hola qué tal muy buenas chicos y chicas bienvenidos otro día más al canal hoy tenemos un vídeo diferente un vídeo espero que sea rápido que sea corto hoy vamos a hablar de rumores bueno más que rumores confirmaciones hoy os voy a contar en exclusiva que nos va a presentar tu nav este año 2022 así que quedaros que va a ser un vídeo muy interesante lo primero y antes de nada si no estáis suscritos darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos bueno pues como os decía espero que sea un vídeo rápido que no se nos vaya de tiempo antes de nada deciros que lo que os voy a contar lo que os voy a la exclusiva que os voy a dar exclusiva mundial es algo que está contrastado que está confirmado por la gente de tu nav es una información que me han dado ellos con lo cual no me la estoy inventando no me la voy a inventar quiero decir ellos me han dado una serie de información confidencial me han dicho lo que puedo contar y lo que no y bueno es algo que va a estar muy interesante y que creo que va a poner los dientes largos a más de uno vale vamos a hablar del nuevo dispositivo que nos va a presentar tu nav este 2022 que como os decía sólo voy a contar lo que me han dicho que puedo contar lo que me han dicho ellos que puedo contar con lo cual espero no meter la pata como ya sabéis desde hace un tiempo soy embajador de la marca tu nav pequeño embajador vale humilde y pequeño embajador viendo la gente que se mueve dentro de la empresa pues yo soy un pequeño granito de arena en esta en esta maravillosa empresa que es tu nav bueno y vamos al lío lo que os puedo contar es que ya hemos comenzado el 2022 y a principios de 2022 no os puedo decir fecha concreta vamos a tener un nuevo tu nav cross esto no quiere decir que vaya a haber más dispositivos a lo largo de el año 2022 por parte de tu nav yo os voy a hablar de digamos el dispositivo que va a reemplazar al tu nav cross quiero decir el nuevo tu nav cross tampoco sé si se va a llamar tu nav cross pero bueno sé que vamos a tener un nuevo dispositivo a principios de este año 2022 no sé en qué fecha me imagino que será dentro del primer cuatrimestre o dentro del primer trimestre o ya mismo la semana que viene no lo sé no sé fecha exacta vamos a tener un nuevo dispositivo y atención va a ser un dispositivo más grande que el tu nav cross un poco más grande que este tu nav cross pero esto puede tener una doble lectura vale puede ser más grande digamos de pantalla quiero decir puede que aumente la pantalla y reduzcan los marcos inferiores y laterales puede tener una ruedera o puede ser que realmente sea un dispositivo más grande un pelín más grande en dimensiones con una pantalla más grande vale más o menos lo que puede venir a ser un garmin 1030 que creo que el dispositivo es un pelín más alto que este tu nav cross creo no estoy seguro ahora mismo yo me imagino que la estética la cambiarán va a ser un turn across más grande esto lo que me han dicho que puedo contar tu nav cross más grande y atención otra de las noticias es que va a ser un dispositivo totalmente táctil vale esas son las tres digamos esa es la información o las tres cosas que os puedo decir nuevo dispositivo a principios de este año 2022 dispositivo más grande y dispositivo completamente táctil todo táctil eso es lo que me dejan decir ojalá os pudiera contar más pero de verdad que es algo confidencial y ya bastante que me han dejado contar esto esto que os estoy contando creo que ningún otro canal de habla hispana os lo va a contar solamente el canal de somos mtv en exclusiva sólo el canal de somos mtv en exclusiva y claro evidentemente con el permiso de la empresa tu nav con lo cual tenemos nuevo dispositivo más grande y todo táctil esto podemos traducirlo en varias cosas o podemos imaginarlos varias cosas yo si pudiera acercar balas con estas con esta información diría que van a estilizar un poco más el producto me imagino que aumentarán la pantalla reduciendo marcos quiero pensar y bueno pues puede que eliminen los botones laterales los cuatro botones laterales bueno los cuatro quizás dejando sólo uno para el tema del encendido y bueno un dispositivo totalmente táctil la verdad es que la información pinta muy muy bien bueno pues ojalá os pudiera dar más información tengo algo más de información pero ya os digo que no me han dado permiso para decirla evidentemente hay cosas que son confidenciales y que yo no voy a ser tan estúpido de echar a perder mi relación con tu nav por contaros algo confidencial que la marca me ha pedido por favor que no me lo cuente bastante que como os decía siendo un embajador humilde y chiquitín como somos nosotros somos mtv como soy yo pues bastante que me han dado esta información y me han dado permiso para contaros la a todos vosotros ahora vosotros en vuestra casa en vuestra cabecita hacer las cábalas a ver qué conclusiones sacáis a ver qué dispositivo os imagináis pero lo dicho seguir atentos al canal darle a la campanita porque igual dentro de poquito tenemos ese dispositivo en nuestras manos para probar para testar y os puedo dar todavía más información de la que os he podido dar hoy que no es mucha pero ya es algo así que nada chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo espero que le deis un like enorme dejar en comentarios a ver qué cábalas hacéis con la información que os imagináis y qué es lo que queréis o qué dispositivo os gustaría que fuera y nada más aquí seguiremos al pie del cañón espero que os haya gustado el vídeo espero que deis un like y nada más ser felices y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo